La dieta de la avena. Adelgaza de forma rápida con esta dieta. La dieta de la avena te permite reducir tu peso de forma rápida y en muy poco tiempo. Como esta dieta no se basa en la disminución de líquidos, como la dieta de la piña o de la alcachofa, no tendrás riesgo de recuperar el peso instantáneamente, aunque deberás tener cuidado con el efecto rebote, el cual está prácticamente presente en todas las dietas. Así que pon atención. ¿En qué consiste? Este tipo de dieta se centra en ayudarte a reducir las sustancias tóxicas y las grasas nocivas de tu organismo, contribuyendo a que tengas un vientre más plano y una cintura más donificada, puesto que, al eliminar esos elementos, se logra adelgazar de forma rápida una gran cantidad de peso. Con este tipo de dieta puedes llegar a perder entre 3 y 5 kilos en apenas una semana. Lo cual es más que suficiente, puesto que dietas que te hagan bajar de peso más rápido, podrían ser perjudiciales para tu salud. Consejos. Ten muy en cuenta estos consejos. Es preferible que, antes de empezar, te decidas a planificarla con un poco de anterioridad. De este modo, estarás preparándote psicológicamente para llevarla a cabo, y eso te ayudará a poder cumplir con ella sin problemas. Ten siempre a mano algunos copos de avena, los cuales podrás localizar en cualquier tienda. El secreto está en recurrir a ello siempre que tengas hambre, de forma que tu peso no aumente demasiado por esos pequeños ataques de ansiedad y hambre, y no rompas la dieta. Como la dieta de la avena se basa en eliminar aquellos elementos que sobran en el organismo y que suelen aparecer por ingerir alimentos poco sanos. Si solo comes ese tipo de alimentos, la avena los hará desaparecer y, por lo tanto, te sentirás débil. Lo que deberías hacer es consumir alimentos de calidad y sanos, para que la avena elimine lo que sobra, pero no los nutrientes que tu cuerpo necesita y que dichos alimentos le aportan. Y lo más importante, tomar agua, como mínimo, 2 litros al día. La avena es altamente integral, por lo que podría llegar a irritarte el colon, algo que solo puedes solucionar consumiendo agua con regularidad. Se recomienda también, el consumo de frutas. Inconvenientes. En cuanto a los inconvenientes de la dieta de la avena, debes tener en cuenta que esta es una dieta muy restrictiva, y que aporta pocas calorías al organismo y muy pocos carbohidratos. Por supuesto, esto se traduce en una reducción del peso. Pero también puede conducir a falta de energía, por falta de calorías, y a un fuerte efecto rebote, si no se controla la alimentación que se tiene después de realizar la dieta. También conviene señalar que, dado que la dieta aporta poco hierro, deberá complementarse con suplementos que tengan este mineral. De lo contrario, las personas con deficiencia de hierro pueden tener algunos problemas. Preparación. La dieta de la avena está pensada, para que tenga una duración de 3 meses como máximo. Durante estos 3 meses, el alimento principal será la avena, la cual debes preparar a diario siguiendo estos criterios. Solo mezcla 3 cucharadas de avena fresca con una taza de agua o leche de soja. No añadas ni azúcar ni endulzantes dietéticos, que, aunque digan que son de gran ayuda durante las dietas, lo cierto es que contienen gran cantidad de toxinas para el organismo. Si el sabor te resulta demasiado poco atractivo y quieres endulzarlo, puedes añadir un poco de miel de abeja en pequeñas cantidades, aunque lo más recomendable, es tomarla sola. En cuanto a los menús con los que deberías acompañar el consumo de avena, puedes llevar a cabo los siguientes, ten en cuenta que son un ejemplo, y que tú puedes realizar los cambios que consideres oportunos. Desayuno. La fruta será la mejor aliada que encuentres para tus desayunos. Tiene bajo contenido calórico y aportan al organismo la energía que necesitan para todo el día. Tras unos minutos de haber desayunado, toma la avena como hemos indicado anteriormente. Almuerzo. Durante la comida puedes optar por una ensalada de verduras acompañada por alguna carne en pequeñas cantidades. Para beber, como puedes suponer, lo más recomendable es agua. Merienda. De nuevo, la fruta puede ayudarte a superar la merienda con facilidad, aunque también puedes optar por alguna tostada de pan integral con un poco de miel de abeja, o una varita de cereales integral. Recomendación. Si tienes hambre posteriormente, toma más avena. Esta es la clave de la dieta, en cierto sentido, darle al organismo algo que sacie y sea fácil de digerir durante la noche, momento en el que no hay actividad física. Como puedes ver, esta dieta está especialmente pensada para adelgazar en un tiempo récord y acudir a las citas importantes con el peso ideal. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like, para seguir subiendo más videos.